El objetivo, el fútbol así es muy circunstancial, y obviamente el partido de ida con lo sucedido también con la expulsión de un equipo como el resto de América. Si con 11 es muy complicado, imagínate con 10, entonces sí, la eliminatoria no fue lo esperado, pero creo que la reacción del equipo después de esas tres derrotas que tuvimos, venir a la Azteca y proponer, ponerse adelante del marcador, igual sabemos de la capacidad que tiene la América y que luego nos empaten y que el equipo aún así siga luchando y siga proponiendo y nos pongamos adelante en el marcador, creo que es una manera, sí, a toda la gente y a todos mis chidas hermanos, no les va a gustar esto, pero es la realidad, hay formas de perder también, perdimos ganándole a la América y a la Azteca, había escuchado tanto que era un equipo casi casi invencible, venimos a su casa, con su cuadro titular, y les ganamos 3-2, ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria porque esto era de 180 minutos y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa, pero creo que esto nos ayuda a agarrar mucha confianza y hasta nos demostraron lo que está hecho Chivas, obviamente, este deporte desafortunadamente es de resultados, más allá de que podamos entregarnos como lo hicimos en los demás partidos, pero bueno, se le ganó la América en el Azteca, sí, no se pudo clasificar, era muy difícil, pero lo intentamos, estuvimos cerca, pero esto nos da confianza para el próximo partido contra ellos, obviamente nos vamos a volver a ver las caras el sábado y bueno, obviamente en nuestra casa, en nuestro estadio, en nuestra ciudad, queremos hacerlo valer para poder rebuscar los 3 puntos. Sí, no se lo ha dado el objetivo, el fútbol así es muy circunstancial, y obviamente el partido de ida con lo sucedido, también con la expulsión, y a un equipo como lo es el América, si con 11 es muy complicado, imagínate con 10, entonces, sí, la eliminatoria no fue lo esperado, pero creo que la reacción del equipo, después de esas 3 derrotas que tuvimos, venir a la Azteca, proponer, ponerse adelante del marcador, igual sabemos de la capacidad que tiene la América, y que luego nos empaten, y que el equipo aún así siga luchando y siga proponiendo, y nos pongamos adelante en el marcador, creo que es una manera, sí, a toda la gente, a todos mis chidas hermanos, no les va a gustar esto, pero es la realidad, hay formas de perder también, perdimos ganándole a la América en el Azteca, había escuchado tanto que era un equipo casi casi invencible, venimos a su casa, con su cuadro titular, y les ganamos 3-2, ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria, porque tras 180 minutos y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa, creo que esto nos ayuda a agarrar mucha confianza, y hasta, pues demostrar de lo que está hecho Chivas, obviamente, este deporte desafortunadamente es de resultados, más allá de que podemos entregarlos como hicimos los demás partidos, pero bueno, se le ganó la América en el Azteca, este, sí, no se pudo clasificar, era muy difícil, pero intentamos, estuvimos cerca, pero esto nos da confianza para el próximo partido contra ellos, obviamente nos vamos a volver a ver las caras este sábado, y este, y bueno, obviamente en nuestra casa, en nuestro estadio, en nuestra ciudad, este, queremos hacerlo valer para poder buscar los 3 puntos. Yo tras partido, creo que, creo que el equipo, sabíamos que nos teníamos que morir de algo, y la verdad, vamos partido tras partido. Chiquete, hoy se jugaron un clásico, disputaron los balones sin muerte, ¿qué les dijo el propio estos días? No, que había formas, ¿no? Que el otro partido, creo que no fue un partido que nos tuvimos a la altura, que nos tuvimos a la altura de un clásico, y ni a la altura de su institución, sabemos lo que es su institución, representa, sabemos lo exigentes que son, y tenemos que comportarnos a la altura. Chiquete, ahorita, Javier Hernández, ¿demasiada eliminación es un triunfo moral, para Chiquito, acerca a lo que viene, y sobre todo con la revancha que tiene nuestra red? Pues sí, creo que hay formas, como lo dije anteriormente, creo que hay formas de jugar los partidos, y hoy jugamos lo que es un clásico, creo que hoy estuvimos a la altura, el otro día en nuestra casa, con nuestra gente, creo que no estuvimos a la altura, y creo que eso nos deja fuera de esta eliminatoria. Bueno, la sensación es distinta, como digo, en el partido pasado, la sensación es que dejamos el alma, al final nos faltó un poquito, pero creo que también jugando así, competimos a quien sea, y hoy lo demostramos, cuando nadie cree en nosotros, pusimos el partido a como nosotros lo quisimos, y bueno, la situación al final no fue como queríamos, pero nos vamos muy, como puedo decirle, muy satisfechos en cierta parte, pero con la ambición de que así tengamos que jugar todos los partidos. Una más. Vene, hoy sí jugaron un clásico, ¿qué les dijo el profe en estos días para que se hagan ese cambio, disputando todos los balones? No, es que así se debe de jugar todos los partidos, esa es la realidad, somos chivas y hay que dejar el alma a todos los partidos, juegues contra quien juegues, y hoy es más pasión, más orgullo, y así fue. Ver más allá del cambio anímico, ¿es importante mostrar esta cara para el clásico del 6? Sí, claro, era muy importante, y era mostrar de qué estábamos hecho, creo que competimos y tuvimos el partido ahí. Mucho gusto.